Le doy una vuelta y bueno, tiro. Soy Paula Domínguez, estoy licenciada en Estudios Musicales Superiores en la modalidad de cante flamenco. Llevo en Barcelona 12 años, vine con 18, tengo 30, soy malagueña. Y bueno, pues me dedico a cantar profesionalmente y voy dando también clases particulares de técnica vocal. Desde hace unos meses me he introducido en el mundo del fitness y sí que es verdad que hace años nunca hubiera dicho que a día de hoy pues estaría yendo cinco o seis veces a entrenar a la semana a un gimnasio, ¿no? Y bueno, la verdad es que estoy experimentando muchos cambios físicos a nivel de salud, a nivel de energía y a nivel de, sobre todo, lo que me está sirviendo mucho es encontrar la manera de cómo entrenar y mantener una buena salud de técnica vocal. Es cierto con el paso de estos últimos meses y que tampoco era una cosa que me había planteado anteriormente es que me siento muy bien. Eso ha sido como un poco la consecuencia de todo esto. Quizás inicialmente querer conseguir un cuerpo un poco más esbelto a nivel de músculos y todo esto pero en realidad creo que lo que me está enriqueciendo más y lo que me está llenando más de toda esta experiencia y experimento que empecé, ¿no? Es el que yo me siento bien, tengo mucha más energía, seguridad, me ha subido la autoestima, todo esto se está transfiriendo al escenario y al momento artístico de una manera que no me la esperaba. Entonces me veo con mucha fuerza, con mucho power encima del escenario y con muchas ganas de explotar esa parte o esa vertiente mía que anteriormente estaba como más apagada. El tope llegará en el momento en el que si yo sigo tirando mucho de entrenamiento, si voy demasiado cansada y tiro mucho peso y me empiezo a perjudicar un poco aquí, que yo lo empiezo a notar, ese será el tope, ¿no? Es decir, nunca voy a dejar que me perjudique a nivel vocal porque es mi vida, es mi profesión, es mi hobby, mi pasión y es lo primero para mí. Ay, me voy a abordar tu nombre, ay, en la trenza de mi pelo, ay, con el hilo de colores, ay, con el hilo de colores, ay, pa' que veas cuánto te quiero. Ay, me voy a hablar. No, 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 no.